¿Puede detectar el cáncer en esta mamografía? Ahí está. Es bastante fácil. Esta es una mamografía de un seno denso. ¿Puede detectar el cáncer aquí? Está ahí, escondido. Es difícil de ver, y se debe a todo este denso tejido mamario. Es como tratar de detectar una nube en particular en un cielo nublado. El cáncer es tan difícil de encontrar en los senos densos que el tejido denso oculta hasta el 50% de los cánceres en una mamografía. Eso significa que si tiene senos densos, su cáncer podría no diagnosticarse. Y eso no es bueno. Así que la gran pregunta es, ¿tiene senos densos? Bueno, usted podría. Los senos densos, de hecho, son naturales y normales. La mitad de las mujeres mayores de 40 años los tienen. Pueden estar en senos grandes, pequeños, levantados o caídos. No puede saber si tiene senos densos por la manera en cómo se ven o se sienten. No hay un manual en la tienda para hacerlo usted mismo. Su horóscopo no puede decirle. Y no, no hay una aplicación para ello. La única forma de saberlo es hacerse una mamografía. Cuando sus resultados aparecen por correo o en un portal basado en la web, deben decirle cuán densos son sus senos. A veces no. Y si ese es el caso, deben llamar a su médico y preguntarle. Entonces, ¿qué puede hacer si tiene senos densos? Buenas noticias. Puedes solicitar un ultrasonido. No es solo para bebés. En un ultrasonido, el tejido denso es aún blanco. Pero el cáncer es negro, lo que facilita su detección. Algo así como ese amigo de la infancia que era terrible en el escondite. ¡Puedo verte, Sara! Los senos varían en nivel de densidad de A, no es denso, a D, extremadamente denso. Si tiene tejido extremadamente denso, una resonancia magnética podría resultarle útil. Las resonancias magnéticas son como el Sherlock Holmes de la detección del cáncer en mamas densas. Pero no es adecuado para todas, así que hable con su médico. ¿Tiene senos densos? Descúbrelo. Y si lo hace, pida un ultrasonido o resonancia magnética cada año además de su mamografía. En algunos estados, el seguro debe cubrir los ultrasonidos mamarios y las resonancias magnéticas. Si el suyo no lo hace, hable con su médico para conocer los próximos pasos y opciones de apoyo. Esto no puede suceder sin usted. Así que sea valiente y cuídese. Podría salvarle la vida. Si no puede recordar toda esta información o solo quiere aprender más, visita www.bredshealthresources.org para descargas educativas gratuitas.